Lo primero que tiene que encontrar es Alberto Lleras, nosotros le decíamos la real, pero usted recuérdese de su abuelo Don Alberto, ay tan bello, ¿se acuerda cuando la sacaba a pasear los viernes? Sí, el mismo recorrido que hacía con él, le da derecho derecho hasta que se topé con las palomas de la plaza y por la de la catedral se sube sin pierde, volteé por la misma donde su merced se encontraba con Fabio Marina y después de esa, ahí se le da para arriba con esperanza, si se cansa no se preocupe que esa es muy empinada, igual ahí en la esquina puede parar en la tienda Don Arley donde yo le compraba queso con bocadillo, él le ofrece cualquier cosita para tomar, aprovecha y pida lo que quiera fiado, yo me imagino que se le debió acabar la plática que le di la última vez, pero no se preocupe que Don Arley me tiene cuenta ahí, siga subiendo que seguro en la siguiente cuadra me encuentra, ahí he estado esperándola todo este tiempo, la casita no se ve casi pero ahí sigue igualitica, yo he dejado todo intacto para que su merced lo encuentre como el día en que se fue, hoy van a ser 15 años que no vuelve mi hija y anoche me quedé pensando que tal vez lo que necesita son unas instrucciones bien claras para que llegue más fácil aquí, hope ya tienes que tener gracias y te Gracias por ver el video